Quiero saludarlos a todos, desearles un feliz año, esperando que este año les traiga mucha salud, mucho bienestar, mucha prosperidad, y que este año pues tengamos como propósito defender el derecho a la vida, que ha sido la prioridad de este Ministerio Público, de esta Procuraduría Ciudadana, lo ha señalado el señor Defensor del Pueblo, a quien quiero saludar muy especialmente. Doctor Camargo, muchas gracias por estar acá. Estamos más unidos que nunca en la defensa, que este es el año, este 2021, de la defensa de la vida. Esta es la mesa número 14. Yo quiero agradecer además a la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos, a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, aquí nos acompañará la doctora Monserrat Solano, a Raúl Rosende también, de la misión de verificación. Y lo que vamos a hacer hoy sí que va a ser novedoso, como para arrancar el año con pie firme, y es fundamentalmente oír a los personeros, a quienes son nuestro Ministerio Público en las regiones, quienes son precisamente nuestros brazos logísticos, nuestras neuronas en las regiones. Muchas gracias, en primer lugar, al doctor Jesús Aldo Arteaga, que es el director ejecutivo de la Federación Nacional de Personeros. Quiero saludar a los personeros de San José del Guaviare, de Tipacoque, de Ábrigo, de Cubará, de Silvia, Cauca, de Remedios, Antioquia, y a todos los representantes de las instituciones del Estado aquí hoy presentes. Al fin y al cabo, hablar de 14 meses por la vida es hablar de una convicción absoluta que une al Ministerio Público más que nunca. Y tenemos la certeza que el doctor Carlos Camargo seguirá con este legado, impulsando esto como toca. Y así será también, estoy seguro, en la nueva administración de la Procuraduría. Nos tocó vivir uno de los años más violentos en las últimas décadas en Colombia, precisamente por los asesinatos de los líderes sociales. No quiero volver a la discusión de las cifras, pero por lo menos Indepaz dice que más de 300 líderes sociales fueron asesinados en el año 2020 y que más de 90 masacres se perpetraron en el territorio nacional. Y aquí siempre ha habido convidados de piedra en todo esto. Y por eso es tan importante oír a los personeros y a las personeras del país, porque ellos han sido también blancos de amenazas, de atentados, de estigmatización, de restricciones, de delimitaciones por las autoridades locales. La labor de los personeros ha sido una labor muy aislada, muy solitaria. Y por eso es que tenemos que rodearlos. Y que este sea un propósito de este año 2021. Ellos mismos, nuestros queridos personeros, van a ser quienes van a profundizar sobre la gravedad de la situación del país en esta materia. Que no se restringa el narcotráfico, sino a toda la acción de los actores armados, como sabemos, motivados hoy en día por tantas causas de carácter criminal que tenemos que combatir, porque tenemos que recuperar los territorios para la defensa de los derechos humanos. Y ese es, precisamente, creemos nosotros con mucha modestia, uno de los legados que deja esta Procuraduría ya en sus últimas semanas de actuación. Ustedes son los partícipes, los representantes, quienes legitiman el Ministerio Público en los mil ciento y tantos municipios de Colombia. Por eso son tan importantes para esta gestión. Al fin y al cabo, lamentablemente, ustedes han estado invisibilizados. Y el propósito de esta mesa, por la vida, es visibilizar su trabajo. Es demostrar que se la están jugando por la vida de los colombianos y por la defensa de los derechos. Y que tenemos, repito, que arroparlos como Ministerio Público. Desde la Procuraduría, desde la Defensoría, desde todas las instituciones del Estado. Ustedes, al fin y al cabo, representan lo mejor de ese punto de convergencia entre la sociedad civil y el Estado. En una publicación que hicimos recientemente, que salió el 23 de diciembre, sobre el pasado, presente y futuro de la Procuraduría, queda muy claro que el propósito esencial de la Procuraduría en estos 190 años de existencia. Y en la misma forma como fue concebida la Defensoría del Pueblo en nuestra Comisión de Justicia, en la Asamblea Constituyente, se trataba de representar a la sociedad, de representar los derechos de la sociedad. No los derechos del Estado, ni los derechos del gobierno, ni algo relacionado exclusivamente con intereses, digamos, gremiales o de grupos. Son los intereses de toda la sociedad los que nos comprometen a nosotros y particularmente como Ministerio Público los intereses de los más vulnerables. Ahí está la lógica de un Ministerio Público a nivel constitucional. Esa fue la consagración que se dio en 1991. Y por eso lo que hemos hecho a través de estas mesas de diálogo ha sido construir esa interlocución con quienes son los afectados, las víctimas, los dolientes en los territorios de Colombia y no podíamos irnos de esta Procuraduría sin escuchar a los personeros del país. ¿Por qué? Porque ustedes están en la primera línea de protección y defensa de los derechos humanos en las regiones. Y esa no es una tarea menor. Y es una tarea que tiene que ser reconocida por todos. Es una tarea que tiene que ser enaltecida por los demás órganos del Estado. Fíjense ustedes cómo hemos visto cómo varios personeros de la anterior gestión y de esta, ustedes van a cumplir un año los que han sido elegidos por la situación de amenazas que se presentan en las regiones. Algunos han tenido incluso que ir a ejercer sus funciones a otros territorios para poder ejercerlas ante las amenazas, ante los atentados, ante la estigmatización. Y por eso hay que decir que muchas de las medidas de protección y para eso estamos reunidos hoy han resultado un poco ineficientes para las urgencias que implican ejercer la defensa de la sociedad y de los derechos de los colombianos encabezando, por supuesto, todo este catálogo, el derecho a la vida. Por eso quisimos hacerlo conjuntamente con la iniciativa del Programa de Justicia para una paz sostenible y por eso le agradecemos a la Defensoría del Pueblo que aquí esté presente como siempre en la defensa de los derechos de los personeros. Que curiosamente un país que no defiende los derechos de quienes defienden los derechos es un país, por supuesto, que está incumpliendo con sus obligaciones de carácter constitucional. La idea es ver qué estrategias nuevas podemos impulsar para evitar las violaciones a los derechos humanos de un lado y para proteger y visibilizar las inquietudes de los personeros de Colombia. Todos sabemos cuál ha sido el nivel de desconfianza de la ciudadanía en nuestras instituciones. Creo que en el caso del Ministerio Público la hemos recuperado y la hemos recuperado porque cada vez más la ciudadanía acude a nosotros para que se le defiendan los derechos. Ese es el balance que hemos hecho de nuestra gestión en los territorios donde se han surtido precisamente la mayor parte de las acciones preventivas, disciplinarias y de intervención de la Procuraduría. Y todas orientadas a tener siempre la Constitución en la mano como lo dijimos desde el primer día. Es que vivimos agarrados de la Constitución como tiene que ser una institución dedicada a defender los derechos de los colombianos en la teoría y sobre todo en la práctica. Por eso estas Mesas por la Vida han apuntado hacia allá. Han apuntado al planteamiento de estrategias de nuevas ideas de soluciones conjuntas para las problemáticas de las regiones y precisamente de establecimiento de protección de mecanismos de la vida de los líderes sociales. Lo que Colombia ha venido viviendo a nivel de sus organizaciones sociales de sus líderes y lideresas de defensores de derechos humanos es precisamente una crisis de carácter humanitario. Una crisis lo constataba Guajumana pasada el 22 de diciembre en el departamento del Chocó. Una crisis donde se combinan el confinamiento el desplazamiento el reclutamiento forzado y tantas anomalías que siguen presentes en los territorios de Colombia como si nada hubiera pasado en los últimos años causada por supuesto por los grupos armados y legales. Con la primera directiva que expedimos en el año 2017 lo que buscamos fue precisamente el reconocimiento del Estado a la labor de los líderes y de las lideresas sociales que fue un paso gigantesco con una directiva hecha sentados en una mesa y a muchas manos con los líderes sociales expresando esas necesidades y eso hay que destacarlo y sobre todo registrando la inacción de muchas autoridades a la hora de la defensa de los derechos a nivel nacional y a nivel territorial y de ahí salió también la campaña Lidera la Vida que todos ustedes conocen y que ha sido financiada también precisamente por la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. En materia de cifras para mencionar balances de nuestra gestión desde la ruta preventiva desde el eje preventivo hemos logrado la participación de más de 3.000 líderes y lideresas sociales en estas 14 mesas por la vida realizadas a partir del año 2017. Mesas por la vida ¿qué han sido eso? De alguna manera un planteamiento de la catarsis del problema de muchos de ustedes que no encontraban ningún tipo de interlocución ni eco en sus preocupaciones diarias por la defensa de los derechos de los líderes y lideresas. Ahí hemos avanzado además con las facultades de prevención en más de 60 acciones en favor de la protección efectiva de los líderes y lideresas y de los defensores de derechos humanos. Hemos hecho seguimientos de los compromisos y casos particulares a través de diversas matrices que maneja nuestra procuraduría delegada de derechos humanos y de fichas de indicadores en esta materia. Desde el punto de vista del eje disciplinario son más de 23 investigaciones disciplinarias en curso por agresiones a los líderes sociales, por estigmatización, obviamente por los asesinatos desde el 24 de noviembre del 2016 hasta esta fecha. Y van avanzando y esperamos dejar logros concretos en esa materia en los casos más sonados precisamente en los últimos meses. Muy curioso además porque varias de estas se surten precisamente contra funcionarios y servidores públicos que tienen la primera obligación de proteger a los líderes sociales. Hemos intervenido además en muchos procesos de carácter penal como Ministerio Público constituyendo más de 413 agencias especiales. Es decir, ha habido 410 procuradores judiciales en lo penal que han participado en estos procesos penales con el ánimo siempre de tener éxito en las investigaciones y de demostrar que la justicia sí puede funcionar en esta materia. En la mayoría de estos casos según lo dice la Fiscalía en más del 50% de los casos se han esclarecido por lo menos los autores materiales estamos tratando que lo hagan también con los autores intelectuales en el caso de los procesos penales por homicidio de los líderes sociales. De estas mesas por la vida ¿qué hemos logrado? Hemos logrado primero priorizar los casos a nivel territorial territorial, territorializar esta estrategia. Estas reuniones se han dado en los territorios en las regiones por supuesto pensar únicamente en que bogotanizando una estrategia vamos a tener resultados era uno de los grandes errores que se estaban cometiendo en el pasado. Promovimos el pacto por la vida que lo firmó el propio presidente de la república a escasas semanas de asumir su cargo con medidas encaminadas directamente a la defensa de la vida de los líderes sociales buscando la articulación de todas las autoridades en los niveles nacional, departamental y municipal y así el gobierno asumió un compromiso que fue expedir una política pública de protección a los líderes sociales. De la misma manera como lo hemos reclamado muchísimas veces la reingeniería de la unidad nacional de protección con esquemas mucho más robustos de protección colectiva de protección preventiva más que reactiva y con el enfoque diferencial siempre gobernando esos esquemas de protección de tantas poblaciones étnicas que han sido vulneradas también dentro de todo este desangre lamentable del liderazgo social en Colombia. En este momento la Procuraduría trabaja por ejemplo en la generación de recomendaciones y observaciones en el marco de las jornadas de construcción de un reglamento interno de la Comisión Nacional de Garantías que también hemos solicitado muchas veces al gobierno que se convierte en una instancia periódica ojalá mensual de seguimiento de cómo el Estado tiene que proteger a los líderes sociales como tiene que ser la prioridad en este año 2021. También hemos hecho seguimiento y participado activamente con el señor Defensor del Pueblo en todo el sistema de seguimiento de las alertas tempranas que ha mostrado mucha efectividad no tanta desde el punto de vista de las acciones de las autoridades de los gobiernos territoriales y en algunos casos nacional frente a la magnitud de las amenazas que se describen en esas alertas tempranas. Ese sistema lo hemos dicho con el Defensor del Pueblo del Pueblo hay que digitalizarlo hay que ponerle tecnología que llegue a tiempo en los territorios para detectar precisamente esas amenazas y logremos preservar las vidas de los líderes sociales y no llegar ya a las investigaciones penales o a las autopsias. Hicimos un llamado a alcaldes y gobernadores muchas veces desde antes de su posesión para incluir en los planes de desarrollo recursos para la protección de líderes sociales y programar consejos de seguridad periódicos ojalá quincenales para mirar la situación de los líderes sociales de las investigaciones y de la recuperación de la seguridad de los territorios en Colombia que es una de las grandes prioridades. Como conclusión hemos venido sosteniendo que además de la pandemia y durante esta época lamentablemente tanto la epidemia de la violencia contra el liderazgo social y la corrupción se siguen señoreando con buena parte de nuestros territorios como los grupos al margen de la ley que nunca estuvieron confinados durante esta pandemia aprovecharon estos momentos y aprovecharon sobre todo la desprotección y el miedo causado por la llegada del COVID-19 para ganar ventaja y tomar control en los territorios insisto las autoridades tienen que recuperar esos territorios para el liderazgo social para la defensa de los derechos fundamentales de los colombianos y este enfoque regional territorial tiene que ser el enfoque llamado a imponerse no más reuniones desde Bogotá aunque son importantes descentralicen señores autoridades del gobierno los consejos de seguridad descentralicen la comisión de garantías de seguridad sigamos en esta tarea que ya está descentralizada de las mesas por la vida indefinidamente los ratos que nos quedan no son menores es mucho lo que nos falta por hacer cada vez que nos reunimos surgen nuevas tareas nuevas alternativas y eso es muy importante destacar la defensa de la vida es la primera obligación de todos los que somos servidores públicos es el primer deber que tienen todas las autoridades públicas y lo seguimos vulnerando como si por aquí no hubieran pasado alternativas de reconciliación y de paz en los territorios y por eso tenemos que seguirlas trabajando y tenemos que seguir aferrados a que estas son agendas de consenso y deberíamos intentar en este año 2021 un gran consenso por la defensa de la vida al menos que nos pongamos de acuerdo en relación con la defensa de la vida de los colombianos del liderazgo social de Colombia de los defensores de derechos humanos eso sería un gran paso adelante que de aquí en adelante este camino de las mesas por la vida se vea lleno de resultados de compromisos de acuerdos de consensos entre las autoridades y la sociedad civil para seguir defendiendo la vida de nuestros líderes sociales en esta última mesa por la vida que estamos coordinando como Procuraduría General de la Nación dentro de esta administración lo único que pido es que de aquí en adelante se multiplique este esfuerzo sembramos esta semilla con absoluta convicción con el compromiso que no podemos seguir en esta sangría permanente en relación con el liderazgo social de Colombia y con la defensa de los derechos humanos nos ha costado a nivel internacional mucho en términos reputacional que este año 2021 sea el año en que pongamos de prioridad en las agendas de todas las autoridades de los consejos de seguridad de los comités de seguridad este tema de la vida de los líderes sociales Colombia no va a tener paz hasta que no defienda hasta la última vida de los colombianos que no puede seguir siendo sacrificada por defender la constitución y por defender los derechos fundamentales de nuestros conciudadanos un abrazo para todos y larga vida a estas mesas por la vida larga vida al programa lidera la vida larga vida además al involucramiento de la comunidad internacional ustedes queridos embajadores y representantes de tantas instituciones internacionales han sido la esencia de que podamos mantener viva esta llama por la defensa de la vida en Colombia muchas gracias a todos y muchos éxitos en esta jornada